¡Vamos a ver! Rota la caja del carrón Cuarta y quinta se apalmaron Perseguiría no voy a muerte Por cumplir con alma fuerte A veces fango Si no en la ave estaco Las nubes están abajo Problemático accidente Si el morir no está presente La cosa siempre va Ahora sí Solo pienso en llegar Aquí esperando Están mis amigos ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Con fin de siglo y dale! ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!